Hola, os voy a hacer una demostración del movimiento autónomo del robot Minicube 1. Aquí tenemos el robot que únicamente consiste de dos módulos Y1. Está conectado directamente a la tarjeta SkyPick y aquí tenemos las pilas. Lo enchufamos y el robot comienza a desplazarse. El software que estamos utilizando es el que ya os comenté en vídeos previos, que lo que hace es que genera oscilaciones en estos servos. Y son los parámetros de estas oscilaciones los que hacen que el robot se mueva de una manera o de otra. En este programa de ejemplo he implementado en el pulsador de la SkyPick un cambio de sentido, ya que esta configuración es muy sencilla y solo se puede mover hacia delante y hacia atrás. Pero podríamos cambiar también la frecuencia de oscilación con lo cual el robot se movería más rápido. Ya por fin tenemos un robot modular que es autónomo, sin necesidad de conectarse al PC. La siguiente fase será hacer una pequeña plaquita con el PIC para meterla dentro del robot y no tener que tirar un cable hacia afuera. La siguiente fase será hacer una pequeña plaquita con el motor de la Sip. Ya. Ya.